¡Hey! Hola a todos, yo me estamos jugando Sims 4 capítulo 8 Y si me ven que estoy vestido exactamente igual Es que estoy grabando el capítulo el mismo día Porque tengo ganas de jugar Así que bien, vamos a seguir con esto Vamos a ordenar, comer, no, limpiar, guardar Vamos a guardarlo Esto vamos a guardarlo, como se ve No voy a leer, no soy una persona que lea mucho Ver canal, hacer zapping Algo que he visto Perdón, ya sé que estoy re goma con esto Pero algo que he visto es que no hay O sea, no hay algo O sea, no puedo poner una consola ahí abajo No puedo tener juegos ahí, o sea, es como que Eso, los de Sims están barriendo mucho a la consola No, 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 ojito, ojito Pero, fin, sí, no, no existe tal cosa Tal, o, 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 ni un portador Eh, bueno, en realidad Estoy pensando que puede ser que esté Cachivache Ordenadores Claro, ahí computadora no es Actividades de interior Que no importa Eh, ok, ya está, ya está, ya está bien Ahora sí Entonces, lo que vas a hacer es conocer a alguien Tengo hambre, así que vas a comer algo Eh, preparar comida, tomar una comida rápida Unos cereales Ahí está No, deja la televisión ahora No, no me da la televisión Unos cereales te vas a comer Y después vamos a conocer a alguien Domingo a las 10 de la mañana Ah, perdón 10 de la mañana, no 10 de la noche Ok Ok, acá viene uno que está Triste ¿Por qué está triste? Chabón Sí, cara de triste A ver Eh Aquella, aquella, aquella Que viene acá No Bueno, yo en realidad podría invitar a alguien Porque ya más o menos tenía contacto con algunas Son todas viejas Son todas viejas y están todas tristes A ver Todos los sims tristes Todos los sims tristes Con la mano bien arriba Ok, a ver Vamos a invitar a alguien Vamos a A Navegar por un juego Eh Bien comió Bien, ¿sabes? Enviar mensaje de texto A Charlar con Silenciar Eh Trasladar una idea Planificar eventos social Contratar un servicio Buscar empleo Dejar empleo Ah, vamos a jugar un empleo Quiero un empleo con más paga Me quejo Mi empleo no me deja nada Y después vamos a invitar a alguien acá O vamos a hacer estas cosas que tiene por acá, ven Eh Elogiar a alguien Yo creo que me parece criminal El tema que Eh Faga El tema que no tengo ningún Ningún día así como Pintor A ver, claro Que estos trabajos de 5 a 0 De 5 a 12 vendría a ser Eh O sea, hay que ver Me parece que el trabajo que yo tengo Me parece que son menos horas Pero Eh No Mmm Bueno, puede ser esta No Mmm No Vamos a poner esto a ver Vamos a poner esto Vamos a poner esto a ver A aceptar Eh Debería Gino cambiar su trabajo Por el de Grute Con el que dejará su actual puesto Denimador amateur Arca será Bueno Vamos a ver una oportunidad más a mi trabajo Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Elogiar a alguien Vamos a elogiar a alguien así A este viejo Eh Presención amistosa Quedate ahí Quieto Después vamos a venir Y vamos a invitar a alguien Ok, vamos a invitar a Catrina Catrina caliente Wow Catrina caliente Niña caliente Ah, estas son hermanas Oh my god Un par de hermanas Ok Ana Gil Ojo con los nombres Eh Este tiene cara de que me cae bien No sé por qué Así tipo Como que es buena onda Elvira Lapida Gloria Esta Esta Vamos a invitar a esta Que es la que más Eh La que más se podría decir Que tengo ahí algo Pero después Primero anda Elogiar a esa persona Vamos a elogiarlo Si, vamos a elogiar sincero Ahí está Ya está Compró un instrumento Subió Y venía Venía Ok Ya está Listo Ahora venía Venía a cocinar algo Preparar comida Eh Unos macarrones con queso Ahí está Vamos a la relación individual Ahí está Muy bien Ya está Cortar este loco Después vamos a invitar a Como acabo de decir Invitar al solar actual Ahí está A mí, ¿no? Y vamos a probarte Probarte, probarte, probarte Ahí está Muy bien Eh Debería irme ya Gracias por pasar el rato Sí, sí, sí Lo hice para hacer puntos Ah, reforma Llamar a alguien por teléfono Ah, justo iba a llamar a alguien Eh Son las once Bien O sea que por ahí llega justo Y podemos Comer algo Catrina caliente Estaría ahí Oh Sí, sí, sí Ahí viene, ahí viene Mi casa Ahí viene Mi casa Bien ¿No podés ir cocinando? Ok Con esta se va a dar Eh Abrile Más opciones Arreglar No, no, no ¿Qué haces? Ahora el ojo sincero Pedirle que se vaya Preguntar sobre Ahora acá El ojo sincero Hace algo Pero no la deje Separada en la puerta Shit Ok, yo creo que Tenía bien abierta No, no, no Ok Ok, vamos a ir adentro Ok, ahora sí O sea, lo principal es adentro Vamos a sentarnos acá Eh Sentarse en grupo Bla, 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 bla Sí Vamos a... No, pedirle que se vaya Dice Intentar maniobra Eh, doblete Y maniobra Maniobra Ah, tío Más vieja la maniobra Esa O sea, bueno Podríamos jugarlo en blanco Y negro No importa Eh La loca O sea, ya le digo La loca va lo que va Al final del día Ok, sí Este loco Ok Mirar profundamente A los ojos Muy bien Hablar de quién es Mejor violista Le podría hacer Una demostración De violencia ¿Se podrá hacer Una demostración o no? En busca de inspiración Oh my god Imitar Eh Ofrecer rosa Contar historia cultivadora Contar historia De la sosa Que le quise vaya Acurrucarse O sea, claro Tiene que morir en profunda Contar chiste Toc, toc ¿Quién es? ¿Eh? Ah, pero sí, sí No, no Es malísimo ese tema Para O sea, hay alguna cosa No está muy bien hecha Pero bueno Creo que en este juego Van a sacar muchas Lo que son DLC Y cosas así Dejó el cosito afuera En serio Hablar de cocina ¿Vas a hacernos ahí los...? No, sí Yo soy cocinero Elogiar Elogio sincero Conocer mejor Besar las manos Cotiliar Eh O sea, me encanta Porque es un proceso Como que estoy diciendo No sé Vamos a tocar En busca de inspiración A ver Y luego cambiando Cambiaba así Como así Eh, hablar Y después vamos a darle Un beso en las manos Ah, ojo Ok, adiós Adiós A ver Que se podía mover con esto También Ok Eh, debatir la estrategia Juegur Ponerle Eh, alegrar el día Otra vez Porque no Vamos a ver más opciones Vamos a románticas Vamos a hacer algo Pedir una cita Ok Oh Vamos a hacer una cita Son las 2 de la tarde A la 2 de la tarde La cita Vamos a pedir una cita Vamos a pedir una cita Vamos a cerrar la línea Ahora Insultar Cotillar Escuchar ¿En serio? Bueno Ja Ok Eh Vamos a ir a una cita ¿A dónde podemos ir? No hay ningún restaurante Estoy dando cuenta De este maldito juego Eh Vamos a ir al gimnasio De visita De cita digo Archivo de Wilbo Creek Biblioteca Acá tenemos El de El pub Y acá Un bar Eh Este celular no está disponible Wow Fíjense lo que es Solar Ok Vamos a ir a un ¿Qué puse? No me acuerdo ni qué puse Pero creo que era tipo un bar O algo así No me acuerdo bien qué era Pero qué era Calle Leo Creo que era un bar Eh Pero bueno A ver A ver A ver Esta O sea Realmente el juego Yo me puse a pensar Que es muy corto Vamos a sentarnos acá ¿Qué te parece? Sentarse No Eh Sí, sí Sigo aquí Ahí está Eh Tinky, tinky, tinky Fíjate bien No, no, no Eh No, no, no Eh Para, no Para Ah Se va a sentar conmigo Se va a sentar conmigo No No No, no, no La pierdo La pierdo No, no, no No te sientas ahí No, no No te sientes ahí Siéntate rápido Siéntate rápido Siéntate rápido No, no, no No, no ¿Le gusta el béisbol? No, no No, no Raja de ahí Ok Bien, Andrés La cagué La cagué No, no La cagué de la mañana Qué estúpido Dios Santo Ok Mirá qué buena onda Qué bien que se ha hecho Bueno Venga, me parece Me voy a arrojar lo de acá Andrés Tiene que caer trompada Andrés Ah, ojo Andrés me interesa mucho A ver Sentarse No No, Andrés No Andrés me la cagué No, Andrés No, hijo de puta Andrés A ver, vení No, esta mina No me puede decir eso Dejá de hablar Con el chabón ese Dios No me vaya a salir Y ahora Como que son medio O sea, se imaginan Si el juego sería así Que el juego El tipo de juego Decide automáticamente Si capaz que no se ve ¿Podemos entrar acá En grupo? Acá, por favor ¿Qué onda? Lo echaron, che Por Vení Siéntate Siéntate Ok, vamos a ir A sentarnos ahí ahora Siéntate ahí Porque te juro Que te pego O sea Ok Ahora sí What the fuck Siéntate con la No, no Yo te pego Quédate Quédate Dejá de hablar Con el gorrita ese Por favor Te lo pido No, no te sientes Acá por favor No Es un quilombo Quédate quieta Vamos a darle Donde sea Ahí está, listo Ya está Listo Muy bien Te ha sido Ok, vamos a terminar Vamos a terminar O sea, lo malo Que no se puede venir De acá Como decir Bueno, vamos a comer algo No sé Como me parece un poco Corto O sea Estuvo un poco mal Me parece que podría Haber puesto un poquito Más de ganas Porque son muy cortas Las acciones que se pueden hacer La verdad Pero bueno Puede ser que haya un Vamos a Eh, hacer fotos Ah, vamos a hacer Una selfie Rinko Dar abrazo Contrar historias No sé qué Opciones Desprezar Admiración Elogio Elogiar aspecto Despedirse Cotillar Besar Bromear Contrar historias Más opciones Romántico Pedir una cita Romántico Elogiar aspecto Hacer preguntas Donno Besar hermano Confesar atracción Epa Eso es muy buena La cola de lleno Está llena Ok Voy a dejar de hablar Con la Monga esta Dios santo En serio Andate Por favor Andate ¿Qué estás comiendo? Papa Está comiendo Ok Confesar Andate La barra ¿Qué hace este loco acá? Vámonos acá Por favor No No se vaya No, no La verdad que No, no Es pésimo Esto es pésimo O sea Un loco haciendo ahí Una lagartija Viene un abrazo Listo Ya está Vámonos Yo me Quiero mi casa Si entra Mayus No sé cuánto Oh Foto 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 Jeje Puto Yo creo que Lo mejor sería Irnos Ok Vamos al teléfono Charlar Con Silenciar Jugar un juego Planificar Buscar empleo Invitar a venir A charlar No, no, no No Charlar Con Silenciar Enviar Quiero irme Quiero irme Quiero irme O sea Quiero Irme A la mierda Ya está listo Chao O sea Voy a tener que ir Hasta mi casa Irse a casa Ahí está Chao Ahora Llegamos otra vez Y ya la tengo Ya más Ya tipo Para las nueve Más o menos Va a llegar Hasta allá Vamos a Adelantar No, no, no Se fui Ahí se quedó Ok Vamos a invitarlo Otra vez Y vamos a hacer Un último intento Yo creo que En este último intento Creo que va Creo No sé Ahora sí Vamos a ir acá adentro Y vamos a Desplazarse con Invitar Invitar Vamos a invitar Alguien Otra vez A la misma Invitar a venir A la actual A Catrina Ahí está Está Catrina Como que Está Bien Sí, ya voy Catrina ya está aquí ¿A dónde? Ok Bien, ahora sí Vamos a ver El intento O sea, ya sí vino Podéis abrir Bien Vamos a Ok, nos podemos Sentar acá afuera No Dios Bien A ver Vamos a Ya está Vamos a ir directo Porque Vamos a Ofrecer Rosa A la hora del día Besar las manos Vamos a darle Así todas las cosas Bien románticas Preguntar Cómo la he ido El día Que la acabo de ver Hace dos minutos Pero no importa Preguntar cómo Otra vez Tengo una relación profunda Y vamos a hacer A ver Vamos a hacer las manos Elogiar atuendo O sea, el atuendo Que realmente El atuendo En su lugar Ya te lo puedes cambiar O sea, siempre andas Con la misma ropa Pero no importa Contar secreto Así tipo Que lo que se haya Interceptibilidad Y Romántico Confesar atracción Tener una cosa profunda Hacer foto conjunta Otra más Va, tuita Contar chistes de vampiro Ponerle que causa gracia Hablar de Ok, no Hablar de quién es mejor Sí, yo Eso es lo que voy a hacer Y Oh, eso no se lo pregunté Oh, eso se pregunta Antes Qué estúpidos Oye Tiene un nook A mi ensina Ahí, qué onda Bien, a ver Ahora vamos a decir Qué me dice Vamos a ver Qué me dice A ver de la soltería Ojo O sea, estaría bueno Saber qué onda A ver ¿Sí? A ver Katia Se ha enterado De que Katia Ok Sí, sí La lugar A ver Preguntar sobre Se lo pregunté Hacer preguntas Sobre de tono Siéntate Siéntate tranquilo O sea, está bueno O sea, antes el juego Está bien logrado Pero hay cosas Que están medio mal Qué carajo Qué es ese baño Que tengo ahí atrás O sea, qué es una Buena importancia O sea, está bien logrado El juego Pero hay veces ¿Qué? No Más opciones Romántico Una frase Le digo Teo Vamos a decir Todo romántico Así Elogiar aspecto Otra vez ¿Por qué no? Confesar atracción Ligar Vamos a mandarle esto Dar primer beso Ojo Ya está Le mandé A full A adoptar pose sexy Dar primer beso Coger la mano Ok O sea Igualmente Tanto llena ¿Qué hija? Ok Tal vez Es opcionado O sea Ya como que ya Se van a otros lados Buena Ok Más opciones Romántico Viste Vamos a ir romántico Viste Vamos a acariciar Mejilla Si yo fuera A hacer un ñiqui ñiqui Yo también Y ahora es un chiste Pero me he salvado Ok No importa O sea Si festeja O sea Es que Imagino dos personas Que la van a poner Y dicen Oh si O sea Sería el tipo Más ridículo De todos lados En un tiempo Podés festejar Así como Si Vale La ta Eh Preparé la vela Creo Ok Si Muy bien Y después ¿Qué hora es? Vamos a tocar el velio Tocar Por diversión No 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 Pero Tocar en busca de inspiración Por diversión Acá no se toque Bien Igual esta loca Es como paraíso O sea No es por nada Pero A ver ¿Qué onda? Aquí tengo muchas Ey Nada A ver Bien Eh Vamos a hacer una cosa Quiero Igualmente se vamos a terminar Este capítulo Pero Quiero Cambiarla Tú Mira La pared No puedo creer que Tenga esa pared todavía O tampoco sé Si quedaría muy cómico Azul Pero por ahí Amarillo Por ahí O sea Un color liso Un color liso Por ahí Va Un color más No tan Eh Roca Así No No Claro Este tipo de baños De paredes Son Pero la verdad Que no son muy lindas Las paredes Estas O sea Realmente que no sé A quien se le ocurre Poner una pared así Oh Fíjese lo que es esto Ponele ¿No? Ponele Que queda re linda Vamos a poner Todas las paredes A ver A ver Lo que podemos hacer Sería A ver Vamos a poner Un color liso Y que sea por ejemplo Esto O no Oh A ver esto ¿Por qué hay más? O sea Que si pinto A ver No Eh O sea Que si pinto No entendía A ver O sea Que si pinto No entendía Bien ahí Un poco variante El baño ¿No? Va a quedar Tipo re Vamos a Ah no Esto Y ahí O sea ¿Y por qué carajos Tengo eso ahí? A ver Esto No Esto Bueno Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Sí Ok Todo lo que acabo De recuperar ahí 20 Todo rojo Quedo O sea Fíjense Que buena onda Boludo Ok Y ahí Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner el mismo Vamos a poner Que quede todo igual Ok Otros 20 ahí O sea Le gustaba el rojo El chaval No Este corto rojo Me gustó Pero este no A ver Verde Podría ser No Verde no Yo creo que algún color Liso O algo Algo de esto Así Que yo creo Que es lo mejorcito Ahí Por ejemplo Ok Está Muy bien Muy bien Muy bien Ahora si Ahora si Vamos a un baño No es como Por un color Así Pero no Ahí Acabo de cagar Media casa Pro Gil Ahora Ahora si quedó Bien O sea Por ejemplo Pero la verdad Que necesitaba hacer eso No hay nada que cambiar Muy bien Listo Ya está Ahora el baño Se quedó un poco Más real No se podría decir Vamos a ponerle Ahí Y ya está Bien Ahí le dimos Para que tenga La placa Esta Y Vamos a Vamos a Comer Vamos a poner Esta cosa Que la tengo ahí Comer plato De macrona Con queso Y vamos a echar Un goka Usarnos ahí Ah Bueno Bueno Se dormió O sea Vamos a invitarla Vamos a invitarla Que ahí se quede Pedirle Pedirle que se vaya En esta forma Profuna Invitar a quedarse a dormir Exacto Va Aprendan O sea El cuarto se me encantó O sea En serio Que yo no sé Si algún día me hago un cuarto así En serio Estamos muy buenos Fíjense lo que es Es un cuarto de Tranquilización Tranquilización ¿Y esta no se va? ¿Dónde está la loca? No 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 Quédate No importa Sí 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 Pero por favor Mirá la cara Mirá mi cara Por Está tipo Agarré con los dientes Echarla No 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 Se saca a la noche ¿No? Mirá aquí Bueno Sí Ya la invité Así que Bien Ya fue Ya como que la loca Vamos a ver Vamos a ver Qué onda Vamos a ver Qué onda Es la indicada O la mina Es una loca De mierda Que No sé Tiene Tiene siete dedos En los pies Y 50 en cada mano En cada mano Termina de comer O sea No creo que Se está Se está remiando No tiene una descompostura O sea Vieron cuando estás Así tipo sentado Y te empiezas a agarrar Una descompostura Tipo Que te quedas así Como No 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 Una viciosa De Facebook ¿Con quién está chateando? ¿Con quién está chateando? ¿Quién era ese? No No ¿Por qué? O sea No entiendo por qué A ver Yo quiero ver Yo quiero las actitudes ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver Lo Muy bien O sea Va a limpiar Va a limpiar el plato Bien O sea Eso ya es Algo bueno Eso es bueno Eso es algo bueno No es por machista ni nada Pero es algo bueno O sea Quiero decir No es de machista Ya le digo Pero es algo bueno Que hagan eso No O sea No es de machista Repito Pero es algo bueno Lo quiero decir O sea No es de machista No 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 Eso está bueno Acá de meter una cosa sola Dentro de la basura Me estás malgastando Una bolsa de basura entera Por un puto plato ¿Qué pusiste? ¿Cuánto tengo? 32 Ok Esperen Que algunas cosas me quedaron mal Esperen Vamos a poner esto Sí Esto Esto A ver ¿Por qué no hermano? A ver Que no entiendo Por qué no O sea Lo que sí me siento ¿Por qué no me deja poner Esta escalera? Ah Fondo insuficiente Ok Eh Problema gente No tengo plata Para hacerlo ahora Pero no importa Yo lo voy a hacer Eh Así que nada más Ahora sí gente Nos vemos en el próximo video A ver qué va a hacer Esta loca ahora mismo ¿Se va a dormir? O sea Fíjense en los movimientos Que Yo les dije Era viciosa Del puto Facebook El Facebook Fíjense No 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 Le encanta el chat Eso es Vamos a ver Un problema A ver Que está Bueno Nada más gente Ahora sí Nos vemos en el próximo video Vamos a apagar esta luz Por favor Apágame la luz Apagar Esta luz Sí Listo Vamos a apagar Esta también A ver si se da cuenta No Ponete que no se da cuenta O sea Se puede prender Automáticamente Todas las luces Ahí está Bien Ahí se me gustó Bien Ah Qué bueno Ok Bueno Ahora sí gente Nos vemos en el próximo video Y eso estaría buenísimo Para una casa Me gustó mucho Vamos a ver Ahora sí Nos vemos en el próximo video Y Se quedó jugando Era re Era más viciosa Que la mierda Ok Bueno Ahora sí gente Nos vemos en el próximo video Y Nada más Like Compartan Suscríbanse Dígame si le gusta esta serie Me está gustando hacerla No sé para dónde va a ir mucho Así que la serie capaz no tiene mucha duración Simplemente cuando consiga tener una casa Y más o menos una estabilidad En los Sims Ya saben En los Sims se podría decir Que es el juego de la vida Y en la vida uno trata de buscar una estabilidad Para dar una vuelta Si nos ponemos a pensar Una vez que Logre tener un tipo de estabilidad En los Sims Se podría dar por terminada Así que no creo que vaya a durar mucho Porque los Sims A no ser que O sea Si hubiese hecho un personaje más en especial O algo más en especial Por ahí sí la decía más larga Pero al hacer simplemente un personaje normal Que Que buscaba algo Ok Es normal Así que Lo más seguro que le de un final medio rápido Así que Ahora sí Nos vemos en el próximo video Y ya le doy un like Compartan, suscríbanse Y comenten acá abajo Ahora sí nos vemos Bye Y esta es la que no se va a dormir nunca más Así que Nada más Ahora sí nos vemos Bye Y esta es la que no se va a dormir nunca más Y esta es la que no se va a dormir nunca más Y esta es la que no se va a dormir nunca más Y esta es la que no se va a dormir nunca más Y esta es la que no se va a dormir nunca más Y esta es la que no se va a dormir nunca más Y esta es la que no se va a dormir nunca más Y esta es la que no se va a dormir nunca más Y esta es la que no se va a dormir nunca más Y esta es la que no se va a dormir nunca más Y esta es la que no se va a dormir nunca más Y esta es la que no se va a dormir nunca más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.